Muy buenas noches, estamos en la sede de Ferro, viendo el partido correspondiente a la primera ronda del abierto de Washington en la quinta categoría de circuito tenis. Esteban Blanco enfrentándose a Carlos Centeno en la cancha principal de la sede de Ferro. Repetimos, primera ronda de Washington, quinta categoría de circuito tenis. Esteban Blanco enfrentándose a Carlos Centeno. El primer set fue para Carlos. Ahora Carlos está 1-0 arriba en el segundo, apenas comenzado, y va a sacar 0-15. Ahora vamos a sacarlo con el saque. La devolución de esteban se va a largar, 15 iguales. La pelota queda corta. El 30-15 sacó Carlos, fue al revés de Esteban. Carlos lo vuelve con un revés más corto. Ahora la pelota queda en la red, 30 iguales. El primer saque es ancho. 30-40 va a sacar Carlos ahora. Esteban intentando empatar el segundo parcial en 1. Con este breakpoint, a su favor, veremos qué es lo que pasa. Bueno, a la derecha de Esteban, atacando su rival. Ahora el revés se va ancho. 40 iguales. El paja saque va a sacar Carlos Centeno. 40 iguales. 40 iguales. Excelente al revés de Esteban, blanco. Para conseguir un nuevo breakpoint a su favor. Intentando el quiebre. Vamos a hacerlo sacar. Consigue el quiebre. Se pone un iguales en el arranque del segundo C. Primera ronda de Washington. Quinta categoría de circuito tenis. Esteban blanco. Carlos Centeno en la sede de Fer. Vamos, dos iguales. Al revés de Carlos se va ancho. 15-0 va a sacar Esteban. Con los gritos del fondo de la gente de San Lorenzo. Feste jamás por primera vez en su vida. 30-0. Esteban se pone 30-0 arriba. Y busca adelantarse en el marcador. Luego de un primer set desfavorable. Esteban se está metiendo en partido. La capeta de Carlos se alarga. Esto fue todo desde Ferro. Informó Lucas Antaro para el circuito Tony. Buenas noches.